un camino faltan 15 días nada más para que cada uno de ustedes coloque la llavecita que es su voto apriete allí en esa pantalla y se abra esa puerta al futuro de progreso que quieren todos los venezolanos que quieren nuestro pueblo de la paragua, nuestro pueblo de Angostura nuestro pueblo de Bolívar, nuestro pueblo de Venezuela y quiero agradecerles a todos en este calor debemos estar como más de 40 grados y aquí estamos así ha sido en toda nuestra Venezuela mire, nosotros veníamos revisando todos los problemas que tiene la paragua y que tiene el municipio Angostura este es el municipio más grande de Venezuela en extensión territorial estamos hoy en el municipio más grande de toda nuestra Venezuela y cuando uno ve bueno, uno ve todos los recursos que tiene este municipio desde este municipio sale la mayor parte de la electricidad de nuestra Venezuela aquí tenemos reservas bueno tenemos tantos recursos la minería ahí están veo unos hermanos trabajadores de Ferrominera que los saludo que están por aquí todos los recursos que tiene Angostura pero ahí es donde yo les pregunto y le digo siempre a nuestro pueblo póngase la mano en el corazón aquí ha llegado el progreso ¿qué cambios ustedes para bien han visto en los últimos años aquí en esta tierra? hace 14 años había un líder que recorría las calles de Venezuela hace 14 años y nuestro pueblo y nuestro pueblo vio en ese proyecto mucha esperanza vio en ese proyecto buenas intenciones yo les aseguro que si yo les pido aquí a todos ustedes que se pongan la mano en el corazón y me digan los que creyeron en ese proyecto aquí la inmensa mayoría va a subir la mano esa es la verdad y nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada me refiero las personas que aquí están que creyeron en ese proyecto no tienen que sentir arrepentimiento lo que hay es que reflexionar si después de 14 años quienes ofrecieron tantas cosas cumplieron y si ustedes saben que no cumplieron en 14 años ustedes saben que es el momento de dar un paso hacia adelante es el momento de pensar que hay otro proyecto que es el que yo vengo aquí a comprometerme con ustedes que hay otro proyecto que hay otro proyecto que viene aquí a comprometerse en la solución de los problemas que vive la paraguas que vive el municipio de Angostura que vive nuestro pueblo yo vengo aquí a asumir ese compromiso en la solución de los problemas que ustedes viven todos los días y si ustedes saben que podemos estar mejor por qué no salir adelante avanzar apoyar ese proyecto y eso es lo que yo quiero decirles a todos esto no se trata esto no se trata si un candidato me cae mejor que otro aquí se trata si ustedes quieren un gobierno que solucione sus problemas o queremos quedar donde estamos hoy estancados donde no avanza nuestra Venezuela donde hoy el gobierno no soluciona los problemas a los venezolanos sino anda pendiente de resolver los problemas en otros países